La operación no salió bien en Guatemala. Vamos ahora a una entrevista nuevamente con el Dr. Erwin Hernández después de la operación. En esta oportunidad contacté al Dr. Christian Farrington, quien es un gastroenterólogo con una especialización en cuidados de liga en niños, quien también empezó a hacerse cargo de Santiago. Y fue así como se logró llevarlo hasta los seis meses de vida aquí en Guatemala. Indudablemente todos los pacientes con atresia vías biliares, casi un 70 o 80% van a estar un trasplante en los siguientes 10 años. El caso de Santiago, debido a que no había habido una mejoría de las enzimas hepáticas a los tres meses de vida, nos indicaba que realmente la operación que se le había hecho previamente no había tenido éxito y que el trasplante de Santiago iba a tener que hacerse antes de lo que teníamos pensado o planeado. Y posteriormente se hicieron los contactos pertinentes para poderlo trasladar a Taiwán, donde se iba a efectuar el trasplante de hígado, trasplante que iba a ser proveniente de su madre. Tengo entendido que esa es una de las tres operaciones a nivel mundial que se hace, porque todas habían sido con dos segmentos de hígado, pero esta vez fue con un solo segmento. Jacqueline. Bueno, pues Dios nos fue iluminando el camino y con su ayuda tuvimos dos encuentros con la Embajada de Taiwán. El primer encuentro fue gracias a Vida, y aprovechó la oportunidad de Vida para agradecerle el apoyo y que usted se haya aliado con nosotros para poder lograr esto. Tuvimos el segundo encuentro con el señor embajador. Él ya sabía de nuestro caso, él estaba dándole seguimiento. Sin embargo, nosotros queríamos que él conociera a Santiago y que él personalmente nos dijera que nos iba a apoyar, ¿verdad? Nuestro pastor de la iglesia donde nosotros asistimos, el pastor Augusto, por medio de amigos, él se informa de que el embajador está en el Hospital Roosevelt con el director general del Hospital Roosevelt, acompañado del doctor García Galón. Es cuando nosotros decidimos, sin invitación alguna, llegar y capturar al señor embajador. Entonces nosotros esperamos hasta su salida, con Jacqueline y Santiago en brazos, acompañado de nuestro pastor. Y es en ese momento cuando él sale con guardaesfaldas detrás, el doctor García Galón, el director del Hospital Roosevelt, cuando nosotros le pedimos unos minutos, esperando que él quizá pudiera seguir caminando. Sin embargo, el señor embajador fue uno de los que se detuvo, aunque la seguridad siguió pasando. Nos saludó y le dijimos que necesitamos dos minutos con él. Me encanta esa actitud de ustedes, me encanta esa iniciativa. Es la única forma que uno puede hacer que las cosas se hagan realidad. Tomi, ahora háblanos tú, ¿cómo fue esa iniciativa hecha realidad? Bueno, entonces cuando escuchamos esta historia, y enseguida comunicamos y también conectamos la idea, porque en Taiwán tenemos un hospital famoso para hacer traspas de hígado, ese se llama Hospital Memoria Changgeng, en Kaohsiung. Estamos aquí, siempre queremos ayudar a los amigos guatemaltecos y chapines. Estamos claros que hay un hospital, que hay muchos médicos muy expertos, pero es un millón de dólares el costo. ¿Qué hicieron? Nos empiezan a pedir exámenes para evaluar a Santiago, tanto como a mi esposa, quien era la posible donante en ese momento. Bueno, y de momento, con la ayuda de la Embajada de Taiwán, los costos se habían reducido de un millón de dólares a aproximadamente 500 mil dólares. Aún era alto. ¿Recaudarán fondos? Así es, empezamos la lucha a tratar de juntar ese dinero, era una cantidad exorbitante, no lo teníamos en quetzales, mucho menos en dólares, pero nunca perdimos la esperanza ni la fe en Dios, y sabíamos que él nos estaba respaldando. Entonces hicimos toda clase de actividades, venta de comida, venta de ropa, obras de teatro, conciertos, un sinfín de cosas, y toda la gente se empezó a unir. Era increíble que nosotros iniciamos solicitando la ayuda, y después la gente nos buscaba y nos decía, les queremos ayudar y les queremos aportar. Mirábamos depósitos en la cuenta bancaria de Santiago de 10 quetzales, de 20 quetzales. ¿Tú te imaginas la cola que hacía una persona para ir a poner 10 quetzales porque era lo que tenía? Y con eso ayudaba a Santiago. Realmente, a veces no era la cantidad, era el hecho de ver eso lo que nos tocaba el corazón y sentirnos que estaban con nosotros. Amigos televidentes, yo siento que muchas veces nosotros perdemos el norte y no nos damos cuenta que lo más importante, la razón por la que estamos en este mundo, es por el amor, es para expresar amor. A mí me conmueve solo de pensar en estas personas con ese corazón tan lindo. Bueno, pero entonces, ¿recaudaron o no recaudaron esos fondos? Llegó el momento, entre nuestra lucha, recaudación, en que teníamos que irnos ya, porque Santiago ya lo necesitaba, entonces nosotros apenas llevábamos un 1% y es cuando ocurre nuestro milagro. ¿1% recaudado? 1%, así es, con todo lo que habíamos hecho. Y a pesar de toda la gente tratando de apoyarnos. Sí, realmente no era que juntáramos poco, sino que nuestra meta era muy grande. Entonces, ahí en ese momento es cuando el embajador viaja a Taiwán y precisamente todos los, estos fueron pedacitos de cosas en el espacio que yo pienso, se unieron y dieron un momento exacto. El embajador de Taiwán viaja a Taiwán. En ese momento, Jacqueline coincide con una amiga reportera, quien le toca el corazón y ella le platica al señor presidente, quien de una manera milagrosa, él se muestra interesado en saber más de Santiago. Y es cuando nos contacta. Ok, y entonces nosotros visitamos la casa presidencial y el señor presidente se muestra interesado en el caso y él nos dice, está bien, el gobierno de Guatemala los va a apoyar. Hemos visto, pues todo lo que ustedes han hecho, se haya hecho sonar el caso de Santiago. Y claro, yo tengo mi apoyo. Y es cuando yo te decía, en ese momento se juntan y ellos platican con el embajador, con el hospital. Y el embajador de Taiwán viene el día viernes, que es cuando, es lo primero que hizo llamar a Jacqueline para darle la buena noticia. Entonces, ¿cómo estuvo eso, Tommy? Bueno, en ese momento, después fue ese embajador que viajó a Taiwán, contactó con ese hospital y trajo algunas buenas noticias. Pero al principio, como este hospital, también, aunque está bienvenido, pero ofrece más o menos 50% de todo el gasto. Porque normalmente este hospital tampoco no tiene un fondo para gastar, en ese caso. Siempre ese fondo es para nuestro propio paisano. Para un extranjero, siempre no puede alcanzar 100%. Por eso, después, creo que yo le he avisado a ustedes, le he avisado a ustedes que aún falta un poquito, tal vez ustedes tienen que recaudar más fondos para completar. ¡Guau! ¡Qué difícil! O sea, que ya se había logrado bastante de la recaudación, pero todavía faltaba mucho más. Cuéntame. Nosotros recaudábamos y recaudábamos, pero también la cuenta bajaba y bajaba porque teníamos que gastar entre medicinas, porque Santiago tenía que estar constantemente con medicinas, una leche especial, bastante cara, consultas con gastroenterólogo, exámenes que estábamos mandando a Taiwán para que ellos determinaran si éramos compatibles él y yo. Y la cuenta se mantenía, pero no subía por esos gastos. Cuando nos dijeron que ya era el 50% fue un alivio, pero aún así sabíamos que teníamos que seguir trabajando porque no solamente era la operación, sino que también eran pasajes de avión, la alimentación, el hospedaje, el tiempo que nosotros estuviéramos viviendo allá. Además, la vivienda acá en Guatemala, porque dejábamos a nuestra hija y nuestra casa, el colegio. Como padres me entenderán los gastos que uno asome mensualmente. Era bien difícil, pero la piedra que llevábamos en la espalda por lo menos ya era más pequeña. Pero como ya habíamos tenido contacto con el presidente Otto Pérez Molina, él siguió también de la mano con la embajada, hablando con el hospital. Y gracias a Dios se logró contactar directamente de gobierno a gobierno o de gobierno a hospital con uno de los fundadores, el Dr. John, uno de los fundadores del hospital Changong Memorial. Y es cuando entonces nos dicen, nos dan la buena noticia, el embajador me llama y les quiero decir las palabras que él utilizó en su llamada. Me dice, Jacqueline, Santiago es un niño muy especial para nosotros, al que nosotros queremos. Y está iniciando una vida y nosotros queremos ayudarlo a que la continúe. Por lo que después de haber luchado tanto, logramos que el hospital asumiera todos los gastos de la hospitalización. El día 26 de septiembre los llevamos a Pequeño Santiago acompañado por sus padres. El día 1 de octubre del año pasado lo operaron en un hospital se llama Kaohsiung Changken en Taiwán con un resultado exitoso. Pequeño Santiago regresó el día 30 de diciembre del año pasado y acaba de festejar su primer cumpleaños. Mira, no se vaya, usted va a seguir mirando este programa, los secretos mejor guardados, le va a contar toda la historia de este proceso de rescate de Pequeño Santiago. Para un cabello maravilloso, EVAX es tu mejor elección. Con variados servicios de lavado, secado, tintes y planchado, EVAX utiliza los mejores productos reconocidos a nivel internacional. Su personal atento y calificado también se especializa en manicure, pedicure y maquillaje en un ambiente elegante. Ahora en las instalaciones de Beauty Aesthetic, Professional Hair Extensions, 2366-1377, EVAX, el poder de la magia en tu cabello.